Estores de la vida por acá subiéndoles el partido de River Plate apenas está empezando yo le coloqué directo pero en realidad pues para irse a uno más seguro es mejor colocarle doble oportunidad gana o empata y al más de 1.5 goles a quien la quiera seguir vámonos con este partido yo le coloqué en el baloncesto al baloncesto se nos dio verde, dio 102 canastas hicieron en este partido que les había subido de Vaqueros Bayer queda un partido acá para los que me están preguntando en vivo muchos que me dicen ay pero es que la sube ya solo cuando las gana sencillamente primero no estoy cobrando como para decir que mi tiempo está siendo pagado yo tengo mi propia profesión esto lo hago por hobby en el momento que lo haga por trabajo pues ya les voy a empezar a cobrar que el tiempo y el conocimiento se debe cobrar por supuesto pero si esto es así que a veces que uno no cobra y la gente dice ay pero por qué se perdió pero por qué esto por qué lo otro nosotros no manejamos adivinación lo siento y ni el mejor adivino acierta esto es partidos de fútbol y automáticamente son apuestas entonces yo siempre hablo sobre como psicóloga sobre la ludopatía que es esa necesidad y esa ansiedad por estar ganando entonces no se acepta cuando se pierden y por eso les digo siempre que hay que cuidar nuestra banca empezar con poco, subir poco a poco por ejemplo mira acá ya al final le metí yo al total de tiros de esquina del partido de Colombia 25 mil pesos al mal de 16.5 porque ya era el final pero es que esos 25 ya me los había ganado así mire 10 mil le había ganado 14 mil 800 pesos en el 12.5 tiros de esquina acá ya les había ganado le había ganado también al 25 mil en el 7.5 esquina de lo contrario de esquinas de lo contrario yo no arriesgo este es el pronóstico que les coloque ahorita en la tarde el más de 2.5 tiros de esquina perdón más de 2.5 goles en el partido de Bolivia en este partido yo le coloque al más de 1.5 goles 50 mil pesos perdón este es el partido de Colombia les iba a mostrar algo en el partido de Colombia mira yo les había puesto a ustedes un pronóstico del partido de Colombia por acá donde está donde está mirenlo yo les coloque Colombia o empate y más de 1.5 goles el que lo hizo la cuota le dio 1.98 entonces yo que hago yo veo que me dieron como sugerencia esto y yo lo analicé entonces yo miro que ese .5 suba en vivo que es lo que subió acá mire en vivo le metí al más de 1.5 goles perdón y me dio ¿cuánto? me dio una cota 1.94 y automáticamente ¡pum! gol ¡ah! entonces me gané 47 mil pesos porque ya había una sugerencia si se dan cuenta no le metí más goles porque yo analizando sabía que se iba a dar en el partido de Bolivia acá les coloqué un pronóstico del 2.5 goles que automáticamente eso se iba a dar y se sabía que Uruguay iba a ganar y que iba a meter yo vi que Uruguay empezó a atacar, atacar cuando yo veo que empieza a atacar entonces le meto en menos de 5 minutos él metió gol tiene 35 minutos restantes para meter otro gol y está atacando entonces le doy ¿qué? el más de 1.5 goles en primer tiempo y le meto 25 mil pesos perdón cuota 1.63 esta cuota la llegó a pagar hasta en 2. algo porque sencillamente no había metido gol pero eso se sabía que iba a meter gol en Independiente Medellín quedaron 0-0 yo me fui por el más de 7.5 tiros de esquina como pueden ver nos queda un partido de basquetbol que ya les había subido entonces para los que quieren aprender a meter en vivo ya hay muchos videos acá en nuestro canal de YouTube donde nosotros les enseñamos y les orientamos cómo apostar en vivo a esos tiros de esquina siempre se mira la necesidad que tiene el visitante o el local por ganar se mira en la tabla si necesita subir más se mira si los dos tienen buenas defensas o no y se debe revisar por ejemplo el partido de Colombia 1-1 era obvio que se iban a matar entre los dos para poder ganar sobre todo Colombia que necesita resultados buenos positivos entonces se iban a ir a más de 7.5 tiros de esquina eso es lo que se mira dentro de los partidos en vivo quería hacer esto para que ustedes revisaran de pronto las apuestas no necesariamente yo les subo no me gusta ser esclava estar subiendo en vivo porque les repito yo tengo mi propio trabajo mi tranquilidad emocional yo no vivo de las apuestas esto es mi hobby entonces yo le meto 10, 5 y voy subiendo la van subiendo la van hasta que me permite arriesgar esos 25 mil pesos en vivo para poder ganar un poco más que fue lo último que hice pero ya es porque he ganado no porque yo quiera ganarle más en el momento que no he ganado y mi saldo puede estar en riesgo un abrazo muchas bendiciones para todos ustedes saben que esto lo hago con mucho cariño mucho amor para ustedes a la medida que me da el tiempo les subo pronósticos y demás el día que tome la decisión de cobrarle ya es otro nivel por ahora subo los pronósticos y demás para que ustedes me sigan le den like eso me ayuda a mí a subir rating y me ayuda pues a que de alguna u otra manera youtube me pague un peso en cada por cada reproducción que ustedes me dan entonces animen animen dejen de desanimar con ese ay pero es que se perdió ay pero es que no hermano y cuando uno les da ganadas entonces no le dicen a uno ay súper bien pero muchísimas gracias a los que nos felicitan y a los que no pues también se les quiere un abracito a los que no